Hola, desde Horizon City, El Paso, Texas, su hermana, amiga, Ivette González, saludándoles y diciéndoles que pasen una muy bonita Hanukkah. Aquí nosotros ya tenemos la Hanukkah, acá tenemos la otra, miren qué hermosa, ya tenemos la Hanukkah, puse, decidí poner un little baby Hanukkah tree con todos los Hanukkah items que compré en Target. Les deseo a todos ustedes, a todos los que celebran Hanukkah, feliz Hanukkah, a los que celebran Navidad, los invitamos a que también se unan, a que conozcan la convocación, la Hanukkah, que es, la celebraba también nuestro Señor Yeshua Hamashia, Yeshua Hamashia, Jesus Christ la celebraba, está escrito en el libro de Juan, ahí podrá encontrar que también Yeshua celebraba, es algo hermoso, precioso, es una energía positiva, hermosa, preciosa, aquí tengo estas dos Hanukkah que van a encender mis hijos y podemos también agradecer al Señor todo lo que nos ha bendido, lo que nos ha bendecido, ya que nosotros también tenemos un negocio de poner pisos de madera, miren, esa pared también mi esposo las pone y este también, bendito sea el eterno, que también me ha bendecido aún hasta en el dumpster diving, estos objetos que ven aquí son del dumpster, del dumpster diving donde ya las tiendas no quieren las cosas que se quiebran de una manera pero uno las compone de otra y aquí las tengo en el servicio de Hashem, de Yeshua, aquí las tengo en el servicio de Yeshua, todo esto también como esta lámpara, esta lámpara hermosa, ahí se puede apreciar mejor, esto también lo conseguí allí, son muchas cositas hermosas que como esta también, casi todo esto también lo conseguí allí, le doy gracias al eterno por, por bendecirme verdad con esa oportunidad y también poderlos bendecir a ustedes con la energía de Hanukkah que es un tiempo positivo, tiempo de milagros, estemos orando por aquellos que están enfermos, que no tengan trabajo, estamos orando unos por otros para la edificación de nosotros mismos y de la Kejilá de Yeshua Hamashia y para la Cajal de Israel, el Señor les bendiga grandemente amén, desde El Paso, Texas en la ciudad de Horizon City Lakeway, la saluda a su hermana, amiga Yvette González, Shalom Ubrahjot.